Hola amigos. Hoy Lady Mariposa y yo vamos a hablar de las polémicas de López Obrador. Así que comenzamos. Bueno ahora voy a decir las polémicas en las que el gobierno de AMLO ha estado agarrado. Pero antes no criticaré al presidente solo mencionaré sus polémicas. Para que los seguidores de este mismo no me digan que soy un vendido. Y no me he vendido a ningún partido. Así que comenzamos. Despidos en el gobierno. El 20 de diciembre, trabajadores del SAT en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán difundieron en redes sociales vídeos denunciando despidos injustificados, una situación que generó las primeras críticas contra el gobierno. A estas protestas se unieron también empleados del Issste, de la SCT, Semarnat y de la misma oficina de presidencia. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la medida era un ajuste administrativo y aseguró que quienes fueron cesados eran trabajadores temporales. El mandatario también dijo que los trabajadores de base, sindicalizados, no deben de ser removidos. La muerte de Marta Erika y Moreno Valles. López Obrador tuvo que hacer frente a la trágica e inesperada muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y de su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo en el que también fallecieron otras tres personas. Los hechos ocurrieron diez días después de que Marta Erika rindiera protesta, tras un proceso electoral que se resolvió en el Tribunal Electoral debido a las acusaciones de flaude de Morena y su abanderado, Miguel Barbosa Huerta. Las críticas contra López Obrador surgieron porque el presidente no asistió al funeral de la pareja panista. En su lugar fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien montó una guardia de honor entre gritos de protesta. Las exigencias por una investigación objetiva y creíble no han dejado de oírse, sobre todo desde el PAN, y pese a que el gobierno ha prometido transparencia total y se ha integrado una comisión para dar seguimiento y esclarecer las causas del accidente, aún no se tiene un informe final sobre lo que ocurrió. El combate a Goachico leó y la explosión en Tlauel y el PAN. La estrategia del gobierno federal anunciada a finales de diciembre para erradicar el robo de combustible trajo consigo una semana de problemas con el abasto de gasolinas que afectó prácticamente a todo el país y ocasionó el cierre de varias estaciones de servicio y largas filas de automovilistas. La principal causa del desabasto fue el cambio en la estrategia de distribución, la cual pasó de emplear ductos a usar pipas. Esto causó reclamos de la ciudadanía, la oposición y de los gobernadores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, quienes denunciaron una falta de respuesta inmediata del gobierno y de Pemex respecto a la fecha para la normalización del suministro. Cuando el abasto de gasolinas estaba en proceso de normalizarse, se registró una explosión en una toma clandestina en Tlauelilpan, Hidalgo, que hasta el momento ha dejado más de 130 muertos. Vídeos de antes de la tragedia mostraron cómo las personas acudieron al lugar, incluso con niños, para llenar vidones. Tras este incidente, las críticas hacia el gobierno federal no se hicieron esperar, y el PAN y el PRD denunciaron negligencia y una falta de actuación inmediata y oportuna por parte de las fuerzas federales que resguardaban la fuga de combustible. Los polémicos nombramientos del CONACYT. El nivel de preparación de algunos perfiles seleccionados para trabajar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, generó varias críticas hacia la titular María Elena Álvarez Builla y el gobierno federal. Las controversias iniciaron cuando medios nacionales dieron a conocer que David Alexir Ledesma Feregrino fue nombrado subdirector de la Coordinación de Comunicación sin contar con un título universitario. La experiencia de Ledesma Feregrino se limitaba a ser asesor de discursos de la ex senadora y hoy diputada federal Dolores Padierna, director de edición del medio Bellamil Informa y guionista de Capital 21. A esta, se sumó una nueva controversia cuando se dio a conocer que Edith Arrieta Meza, subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados, CibioGem, tenía una licenciatura en diseño de modas, pero no en la materia. La única experiencia laboral de la que informó Arrieta Meza fue como jefa de unidad departamental en la Alcaldía Tlalpan, entonces a cargo de Claudia Sheinbaum, donde su función principal era fomentar el cooperativismo y la economía solidaria. La transparencia del gabinete. Una de las banderas del gobierno de López Obrador ha sido la transparencia y la cero tolerancia a la corrupción, sin embargo, esto no impidió que dos secretarios de Estado fueran señalados por supuestamente ocultar bienes millonarios en el extranjero. Primero fue el caso de la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien de acuerdo con el diario de Reforma omitió reportar un pentouse en Houston, Texas, que posee desde 2009 con un valor superior a 11 millones de pesos. El mismo día de la publicación, el pasado 6 de febrero, Sánchez Cordero negó haber ocultado esta información y en cambio pidió una explicación a Fernando Martínez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, SFP, por no incluir este patrimonio en su declaración. AMLO y los autónomos. En estos 100 primeros días de gobierno, López Obrador se ha lanzado en varias ocasiones en contra de los organismos autónomos y los órganos reguladores señalándolos de ser corruptos, de favorecer los intereses de una minoría y hasta de formar parte de un gobierno paralelo. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales, INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INE, son algunas de las dependencias que han estado en la mira del presidente. Otro blanco ha sido la Comisión Reguladora de Energía, CRE, con quien protagonizó su más reciente desencuentro cuando acusó a su titular, Guillermo Ignacio García Alcocer, de un supuesto conflicto de intereses. Tras el señalamiento, García Alcocer informó que dos de sus familiares trabajaban para dos firmas energéticas, una de ellas no regulada por la CRE. Días después, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, SFP, anunciaron sendas investigaciones en su contra, lo que llevó al funcionario a pedir una audiencia con el presidente, en la que al final se limaron las perezas. Junto a estos episodios, el presidente también ha sido señalado por intervenir en otras instancias autónomas como la Fiscalía General de la República, FGR, y la Suprema Corte de Justicia Nacional, SCJN, en donde propuso perfiles afines a él. La primer controversia en estas instancias surgió cuando López Obrador presentó la terna de candidatos para suplir la vacante que había dejado el ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Los tres candidatos fueron, la exdiputada federal de Morena y encargada de los foros de pacificación, Loretta Ortiz. La excandidata al Senado por Morena, Cecilia Maya García y Juan Luis González Alcántara Caramca, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien fue elegido para el cargo tras un proceso en el que se cuestionó la independencia de las dos aspirantes. Una polémica similar surgió el 18 de enero, cuando Alejandro Gersmanero, quien en la campaña presidencial de López Obrador se desempeñó como miembro del Consejo Asesor para garantizar la paz, se convirtió en el primer fiscal general de la República. Antes de su designación, senadores de oposición exigieron al nuevo titular de la FGR Total e Independencia del Ejecutivo Federal, nombrar fiscales especiales capaces y sin tintes partidistas, y trabajar contra la corrupción y la impunidad. Las recortes a estancias, os guía mujeres. El gobierno también ha sido criticado por recortar recursos a las estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar, antes se desol, y por cancelar la convocatoria para dotar de recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia, la cual luego se publicó, y otra para apoyar a proyectos de organizaciones que luchan contra el VIRSIDA. Entre los argumentos del presidente para tomar estas medidas se encuentra el combate a la corrupción ya que ha dicho que los recursos destinados a estos proyectos no llegaban a las beneficiarios, acusando de ello a las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera ha prometido entregar los apoyos directamente, una decisión cuestionada por no atender de fondo las problemáticas. Ahora Lady Mariposa mencionará otros polémicas en las cuales AMLO ha sido criticado por estas... Gracias Sonic. Bueno aquí van las otras polémicas. Y yo tampoco me he vendido a ningún partido para que no empiecen a criticarme o juzgarme. Comencemos. La cancelación del Nain. La cancelación del Nain, los recortes a las estancias infantiles, la construcción del Tren Maya y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro han sido algunas de las decisiones más polémicas que ha hecho el presidente López Obrador en su primeros 100 días de gobierno. Cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, crear la figura de superdelegados, recortar recursos a las estancias infantiles e impulsar una contrarreforma educativa son algunas de las decisiones que han generado polémica en los primeros tres meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inicio de trabajos de la refinería de Dos Bocas. En un tema que diversas fuentes califican como un conflicto entre la titular de Energía, Rocío Nale, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el gobierno federal pretende construir una refinería en el estado de Tabasco. El desmonte de unas 400 hectáreas donde supuestamente se construirá, inició también antes de que AMLO asumiera la presidencia. El gobierno quiere destinar 6,000 millones de dólares al proyecto, pero diversas instituciones y expertos aseguran que se elevaría hasta 14,000 MDD. Cancelación de licitaciones energéticas. El gobierno encabezado por AMLO canceló las rondas de licitaciones planeadas bajo la reforma energética de su predecesor. Además, se canceló una subasta de producción de energías renovables, con lo cual se pone en riesgo el compromiso de México de obtener hasta 30% de su energía por medio de fuentes renovables a 2024. Falta de control en tema de huelgas. A raíz del anuncio presidencial de que el salario mínimo se elevaría 100% en las ciudades de la frontera, se desató lo que algunos expertos consideraron el mayor movimiento de huelga en América del Norte en más de 30 años. Como resultado de ello, algunas plantas optaron por cerrar sus operaciones en Matamoros. Además, se desató una polémica por un eventual conflicto de interés, ya que el padre de la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, es abogado de algunos de los sindicatos involucrados en las huelgas. Además, otros ven la mano del senador y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Confrontación con reguladores energéticos. Durante varias semanas se dio un enfrentamiento entre la administración de AMLO y diversos jugadores del ecosistema energética. El gobierno del presidente López Obrador presentó en público diversas investigaciones en contra del titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, y familiares, por presuntas irregularidades que van del conflicto de interés a evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque el gobierno dijo que las investigaciones se echaron a andar previamente, García Alcocer señaló que se presentaron luego de que él cuestionó la idoneidad de los candidatos en la Ternas para ocupar vacantes en la CRE. La descalificación de las calificadoras. Tanto el presidente López Obrador, como la titular de Energía Nale, pasando por legisladores del Partido Oficial, Morena, arremetieron en contra de las calificadoras internacionales, llamándolas hipócritas, y asegurando que en el pasado se hicieron de la vista y gorda en cuanto a las irregularidades en Pemex, desde corrupción hasta malos manejos técnicos. El extremo fue cuando el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Salomón Jara, afirmó que presentarían una iniciativa para que el regulador bancario quitará el permiso a las calificadoras que descalifiquen al gobierno o entidades del mismo. Sus políticas económicas aumentan el riesgo de la deuda. El riesgo de deuda soberana haya aumentado entre 50 y 60 puntos base. Dudas de la comunidad financiera internacional. AMLO se encuentra en un elevado nivel de popularidad y, aunque en algunas encuestas se manifiesta un pendiente como seguridad, muchos inclusive piensan que la economía está ahora igual lo mejor que en la administración pasada. Sin embargo, a otro nivel, se mira otra película. En un sondeo de Credit Suisse Group entre inversionistas e institucionales, 69% de los entrevistados creen que la situación económica del país está peor que el año pasado y 6% que está mucho peor. Además, 51% dice que la incertidumbre en torno a la estabilidad política de México es el principal factor que podría afectar las ganancias de sus activos en el país. En el mismo sondeo, 29% de los inversionistas e institucionales creen que sus activos en el país se elevarán moderadamente en los próximos 12 meses. 39% dicen que permanecerán sin cambio y 29% que caerán moderadamente. Comisiones bancarias. Uno de los temas que ha enfrentado AMLO con legisladores de Morena es el de las comisiones bancarias. Por un lado, el presidente llegó a decir que no se meterá en el tema que, en primera instancia tiró las acciones de algunos grupos financieros y le pegó a la misma bolsa mexicana de valores. Sin embargo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insiste en que este año se presentará la iniciativa para bajar las comisiones que dejan por lo menos 106,000 millones de pesos de ganancia a los grupos bancarios. El tema, dijo la calificadora Moedis, debilitaría la independencia del Banco de México, que tiene potestad sobre la modificación de las comisiones que cobran los bancos a sus usuarios. Ahora yo y Somig daremos una opinión. Bueno en mi opinión. Pienso que López Obrador debe reconsiderar sus decisiones. Y debe pensar si la idea que tiene para el país es la correcta o si podría afectar a México. Pero veamos que opinan ustedes mis suscriptores y mi amiga Lady Mariposa. Bueno. Yo pienso que el presidente López Obrador debe pensar dos o quizás tres veces. Si la idea es buena puede ser una idea negativa. Pero bueno que opinan. Amigos suscriptores. Bueno esto es todo de mi parte de Sonic. Nos vemos amigos. Gracias.